BLOOM WINGS BIVIX BIVIX Es una condensión BIVIX De fantasías y aventuras BLOOM Hada de las llamas del dragón En un mundo legendario El poder de BIVIX Flora Hada de la naturaleza BIVIX Y así nos sorprendimos Jugamos, luchamos, siempre estamos Aisha Hada de las olas BIVIX 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 Musa Hada de la música Cuando somos bísticos Todo es bístico Es más extraño el universo Stella Hada del sol radiante Y vimos historias Que son una ficción Es de la imaginación Tecna Hada de la tecnología BIVIX 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 Lo hicimos Me encante BIVIX